El señor que dio muerte a una paciente en un hospital donde llegó él, no tiene razón de ser ninguna, no hay explicación lógica en inglés. Salió a solucionarse un problema personal y se encontró con una persona. De lo que se ha levantado hasta el momento, va dirigido directamente hacia la persona, por otras razones de índole personal.